Re contenta, la verdad que es una alegría grande. Bueno, faltaba ese número 5 y finalmente salió. Y finalmente salió. Mirá que ya de la noche anterior venía pegándole al otro bingo y bueno, siempre juego. Este desde que salió fue el... Mirá, no sé si soy una de las primeras suscriptoras que me escribí. Bueno, todos los lunes jugás con Marcelo entonces pegadita a la pantalla. Todos los lunes me encierro mi pieza que nadie me moleste. A veces desde Paraná también jugando. El bingo me llevó, le sacó, le dejo a mi hija o cualquier cosa y me ve por el celular y te sacó una copia. Así que los jueves recibís el diario y el lunes jugás con Marcelo. Y el lunes jugás con Marcelo. ¿Desde hace mucho tiempo suscripta entonces? Sí, en los primeros. Y uno, mirá, una de las primeras que tú me echás de suscribir, que me suscribí. ¿Algún mensajito para Marcelo que le quieras dejar? ¿A Marcelo? Que lo quiero mucho, lo conozco mucho, trabajé en la casa de él, mirá. Y decirle de parte de Estela y va que para Parapagola. ¿Se puede saber para qué van a ser los 5.000? ¿Hay alguien que esté pidiendo su parte o no? No, porque solamente es mía. Va a achicar cuenta, qué va a ser. Bueno, siempre vienen bien, ¿no? Siempre vienen bien. Felicitaciones. Así que, bueno, gracias. Gracias.